Son 41 mil en número de afectados por el paso de los fenómenos Incrid y Manuel en Michoacán. Lo anterior fue informado por el secretario de gobierno Jaime Márez Camarena. En Aquila la población afectada es de 6 mil 500 personas, en Arteaga de 4 mil 500, en Coahuayana de 6 mil, en Huetamo de 9 mil 300, en Lázaro Cárdenas de 3 mil 200, en Tacámbaro de 3 mil, en Tepalcatepec de mil, en Turicato 1 mil 800, Tumbiscatiu 6 mil. En total, en este momento damos cuenta de nueve municipios, pudieran agregarse algunos más. Faltan aquí los de Cualcomán, los de Apatzingán y La Huacana. Pero es una cifra preliminar todavía, aunque ya obran, en el caso de estos municipios, los datos en el Fondem son oficiales, son los más afectados efectivamente, son los que el Fondem nos ha requerido puntualizar, precisamente porque son los mayormente afectados, y suman 41 mil 300 personas, afectadas de diferente naturaleza. Expuso que será hasta el lunes, cuando se espera fluya la información respecto a la declaratoria de desastre en 12 municipios del estado. Tendríamos de plazo hasta el viernes, pero también les comento que las reglas de operación del Fondem aplican para días hábiles, de tal manera que se cruzó sábado y domingo, y nosotros tenemos la seguridad de que en las primeras horas del día de mañana pudiéramos estar ya recibiendo la aceptación de la declaratoria de emergencia que el gobierno del estado solicitó para 12 municipios. En el caso de San Lucas, estaríamos el martes en disposición de conocer a partir del martes si también pudiera operar esta misma declaratoria para el caso de San Lucas. Aunque se recobró la comunicación en todos los municipios y se reabrió la carretera siglo XXI en la costa michoacana, se tienen problemas con un puente ubicado en la localidad de Nexpa. La corriente arrastró ese material, están trabajando, pero hasta este momento es la carretera que se encuentra sin comunicación, sin posibilidades de comunicación. La siglo XXI ya fue abierta desde el día de ayer y está trabajando mediante un procedimiento de emergencia que siguió la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para construir una vía alterna. Estamos atendiendo la emergencia en todos sus aspectos y particularmente la Secretaría de Salud conjuntamente con el Instituto Mexicano del Seguro Social están atentos para evitar contingencias de tipo de salud. Se espera que a más tardar este lunes o martes se pueda dar a conocer el número de municipios que serán declarados en zona de desastre. Para Noticiero Nuestra Visión, América Juárez Navarro.